Una madre del área de Kansas City murió después de que un tren chocó con su camioneta el viernes por la noche cerca de Atherton, Missouri. De acuerdo con la oficina de sheriff del condado de Jackson, la colisión ocurrió en una intersección cerca de North Atherton Road y Adams Road alrededor de las 9 y 30 de la noche. Un tren de Amtrak con más de 100 pasajeros a bordo golpeó una camioneta que según los informes condujo alrededor de la barricada. Angie García vive en Houston y dice que su hermana Jennifer Norris, de 41 años, murió en la colisión. Según García, un tren bajaba por las vías y se detuvo cerca de la intersección. Las barricadas seguían bajas, pero un vehículo frente a Norris los rodeó. Entonces Norris también lo hizo. García dice que debido a que un tren ya estaba detenido en las vías, Norris probablemente no vio el Amtrak también. Simplemente pierdas la paciencia, sentado en la vía del tren todo el tiempo, dice García. Iba a la estación de servicio y ahora se fue. La vida es corta. El novio de Norris y su hija de 6 años también estaban en la camioneta cuando el tren la golpeó. García dice que la niña solo sufrió rasguños y matomas. El novio de Norris aún está en el hospital con las piernas rotas. El novio de Norris aún está en el hospital con las piernas rotas.